El de salto finito. Salto finito. Salto finito. Sí. Ustedes no poden tener... Salto finito. Esta tiene una descontrolidad de salto finito, ¿no? El negativo de más es más C. Para que sea de salto finito tiene que ser una función atroz que salte. Esta salta. ¿Por qué? Habéis dado límite ya, ¿no? Sí, un poquillo. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de esta función es sustituir el 1 aquí. 2 por 1, 2, menos 3, menos 1. Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de esta función es 3 por 1, 3. No coincide por cada 5. Salto finito. Salto finito. ¿Qué más? De Salto finito. De Salto finito. En las hipérbolas. ¿Qué podés copiar? Yo me voy a estar aquí escribiendo para... Ya está en el libro. Ya, claro está en el libro y el dinero está en el banco pero lo tienes en tu cuenta. Copiado en tu cuenta. Y ahora... Estos están los libros. Estos están los libros. Estos están los libros. Estos están los libros. Pero te los tengo que meter todo en la cabeza. Estos están los libros. Estos están los libros. Estos están los libros. Masどшего va a hacer la función. Estos están los libros. Está en el carro tratado. Estos son libros. Estos tienen我知道. Si son la otra valoración. Falta finito. Salto al finito. Saltos a el admiterse. vertical 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 ¿ya? si la 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 exacto infinito pero siempre que veamos eso va a ser una inférbola y grado 1 aquí grado 2 y grado 1 parábolas ¿eh? no parábolas ¿vale? venga ¿qué significa? ¿a luego? ¿no? ¿a luego? si una cosa así cuando esto lo digo yo más rápido ¿qué significa? tiene la asíntota vertical en 1 ¿tienes? y la asíntota horizonta es esto partido de esto 2 partido de 1 2 pues tiene que hacer una cosa así ¿pa cero cuánto vale? ¿pa cero vale? menos 3 menos 3 lo tiene que hacer una cosa en el que vertilón asíntota vertical para hacer que nunca tome ¿cuál más hay? había dicho que hay 4 salto el grito salto el grito un grito y que el grito el punto pero eso es por el tipo de compilador que está usando ¿cuál está usando? ¿el código o el otro? el código es el otro a ver si lo que puede para si no si no no va a funcionar ¿cuál más había? punto desplazado punto desplazado o sea el que estaba para arriba es una chuta ¿por qué te lo van a metir en el club? que coge y te cambia el coordenado un punto pues hace x cuadrado si x distinto de 1 y 4 si x igual a 1 x cuadrado así y en el 1 en vez de valer 1 vale 4 y la otra ¿cuál es? en el 8 el punto que le falta un punto lo mismo que esa pero quitando no que en un punto no está definida ahora eso se llama cuando al menos es partidario es determinado ya alguien puede hacer algo ¿vale? ¿eh? a mi mitad esta ya empezamos este otro entre 6 esto tiene un hueco 8 es el 1 que tiene que valer 8 y a veréis por qué yo voy a sacar 10 menos 10 10 10 10 12 13 16